Ya para qué, para qué voy a avivar mi dolor Ya para qué, si ahora sé que nada importa el amor Ya terminó todo el sueño aquel que hicimos tú y yo Tanta dicha que pudimos lograr, esta noche se acabó Quiero olvidar las promesas que me hicieran vivir Quiero pensar mi disculpa por dejarte partir Ya para qué, si soy culpable por quererte, por ser así Por pretender que tú fueras para mí Quiero decir, qué es lo que me hiciste Quiero olvidar las promesas que me hicieran vivir Quiero pensar mi disculpa por dejarte partir ¿Ya para qué si soy culpable por quererte, por ser así, por pretender que tú fueras para mí? ¡Gracias!